Y en cuanto a la vacunación en forma sintética, les puedo decir que hasta el fin de semana, tres mil ochocientos ochenta y dos dosis fueron aplicadas tanto para COVID, hepatitis B, tétanos, difteria, influenza, sarampión, entre otras, con brigadas de vacunación tanto estatales como jurisdiccionales. Al igual que la pandemia, sin la ayuda de las comunidades, sin la ayuda de la población, no se logrará la reestructuración, el levantamiento de Acapulco. Y lo estamos logrando. Y por ello resalto en la segunda parte de esto, el primer nivel de atención. Para eso se han establecido rutas de supervisión, muy pegadas a lo que se hace por las fuerzas de Sedena y Semar. Para verificar cómo están los centros de salud, cómo está el personal y si ha llegado, entrega de medicamentos, entre otros. El 6 de noviembre esto se dio por tres equipos en Acapulco y entre el 6 y el 7 los de Coyuca de Benítez. Las unidades médicas móviles para estos fines cubren con 37 puntos estratégicos que incluyen los 28 módulos de atención integral para el bienestar y los albergues. Y en cuanto a la limpieza de Acapulco, la población se ha sumado a la reconstrucción. Algunos ejemplos rápidos están aquí, todos por 70 voluntarios, estas brigadas para el Centro de Salud de Renacimiento. Y pueden ver cómo llegamos, lo que se tuvo que implementar en esta colaboración de 70 voluntarios y después cómo quedó listo para su uso este Centro de Salud.